Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo las últimas compras que he hecho en Abon, ¿vale? Os lo quería subiría porque ya he pedido otro, entonces se me va a acumular. Empezamos con un pack de Far Away, ¿vale? Que se podía coger en este catálogo como en tantos otros, siempre os he dicho que hay un montón de promociones. Y era, constaba del spray corporal, el destodorante que esta vez me lo han enviado en este formato y la colonia, que ahora os la enseño como es por dentro, aunque ya os habéis visto mis vídeos anteriores. La habréis visto, es esta de aquí, me encanta, es la bomba esta colonia. Realmente todo esto es para mi hermana porque, bueno, cumplió años hace poquito y siempre que llevo el perfume de Far Away siempre me dice que huele tan bien y demás. Digo, pues mira, ahora que hay esta promoción pues le regalo y ya, pues que directamente la pruebe. Seguro que me va a pedir más, pero bueno. Bueno, pues el pack de las tres cositas, 17 con algo, estaba muy bien y ya os digo, ahora lo que pasa es que he visto las que somos distribuidoras, bueno, pues tenemos ventaja para los próximos lanzamientos y he visto que han sacado la Far Away Exotic. Yo aún no la tengo, no sé si me la voy a pedir en el próximo pedido, porque aún tengo otra para empezar, pero bueno. Bueno, pero sí que me llama mucho la atención y seguramente me la pille. Entonces no sé si la normal, a lo mejor la bajan de precio o algo, vamos. De todas formas hay que estar atentas a los catálogos. Os recuerdo que todo el mundo me lo pregunta, en mi blog hay un acceso directo, os dejaré aquí el blog, hay un acceso directo al catálogo, por si lo queréis ver, online se ve perfectamente. Bueno, ¿qué más? Perdón, es que estoy súper acatarrada. Luego me cogí esto, que es el eyeliner, veis, de Super Shock, lo acerco, es un formatito así, y no he tenido nunca ninguno, de ninguna marca, ni de abón, ni de ninguno, nunca. No sé, no me acababa de llamar, yo es que me pinto con el Super Shock, el lápiz Super Shock, y luego con una brocha así, de esta manera, pues me pintaba con el lápiz y luego me lo estiraba, o me lo difumonaba lo que fuera con esta y ya me iba bien. Pero bueno, me hizo gracia el tarrito, no sé, nunca, ya os digo, nunca he tenido ninguno. Este es el color Blaked Metal, ¿vale? Metal porque tiene como unos destellitos, ¿vale? Os voy a pintar con la misma brocha. Tiene como destellitos, no se verán en cámara, eh. Destellitos plateados tiene, pero no se verán en cámara. La verdad es que no me ha desagrado, a ver, si os tengo que ser sinceras, pigmentar un mogollón de eso que te queda un negro intenso, no, no lo es, ¿vale? Porque, a ver, pinta bien, pero no es súper, súper intenso. Mirad, yo me acabo de maquillar con este para probarlo y os lo voy a enseñar. No sé si se puede apreciar, si la cámara está grabando bien o no enfoca bien. Me he hecho una línea muy, 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 muy finita, pero... Así de paso veis la sombra que me tiene tan enamorada de... Esperad, me voy a poner más a la luz. No sé si se ve bien, es una rayita muy, muy finita. Y la sombra de Desens, a lo mejor estoy enganchada a la ventana, o sea, que luz mejor imposible. No sé si se ve bien. Bueno, pues ya os digo, no me ha desagradado porque, bueno, para el día a día, pues ya va bien, es cómodo de poner, no seco ni nada, y lo que he visto es que se puede trabajar bien, a lo mejor como una base para hacer algún ahumado o algo, también puede ir bien. Este me costó 3 euros, estaba de promoción, normalmente va de los 3 a los 6, ya sabéis. Que Abón pone los precios como quiere. Luego me cogió esto, a ver, esto es como, ¿cómo se llaman estos de MAC tan famosos? Un Paint Pot, ¿vale? Han sacado 3 modelos, está un poco con el dedo metido. Este es el color Blueberry Cream, y son, si lo veis, por el lado se verá mejor. Son tonos rosa clarito y morados, diferentes morados, ¿vale? Y ya os digo, es como un Paint Pot. Voy a hacer un swatch. Cuando lo coges, se mezclan los 3 colores y queda un lila. A ver que se vea bien. Como un lila clarito, esto para base es genial, ¿veis? Bueno, no está mal, a mí me gusta, ¿eh? Pues es que yo, esto de que me salgan pliegues, me da un miedo increíble. Entonces, no solo comprar cosas en crema, pero bueno. No me ha desagradado, para que lo veáis. ¿Qué más? Bueno, luego, acabando con maquillaje, esta vez he cogido poquitas cosas, pero ya os digo, es que acabo de hacer otro pedido. Me hablaban mucho, mucho, mucho de esta base de maquillaje de color Tren, ¿vale? Bueno, ha sido horroroso esta compra porque no lo he acertado en nada. No he acertado ni con la base de maquillaje, ni con el color, ni nada. Lo que pasa es que decían que era muy, muy cubriente. Es la gama más sencilla, digamos, de Abón, la color Tren, la de más para jovencitas o así. Y yo pensé, jolines, pues con lo baratita que es, si es tan buena que cubre tanto, pues oye. Como os digo, me equivoqué en el color porque, bueno, esto en dos o tres meses, encima con el sol que está haciendo, me voy a ir a la playa y ya me la podré poner. Pero es que mirad qué color más fuerte que me pillé. Yo me pienso que soy negra a veces, debo soñarlo o algo, porque vamos, es que mirad. Esto es horroroso. Me pillé el tono bisque, ¿vale? Y mira que tengo muestras ahí, pero... Yo me pillo esta, pero mirad, mirad qué cambio de color. Es que esto, vamos, horroroso. Vamos, cubre bien. Pero es que tiene un efecto que no me gusta y es que me la puse porque, además, me la puse y todo, ¿eh? O sea, yo tengo un par. Me la puse el viernes para ir a trabajar y, claro, yo cogí mi F80, me puse un poquito aquí, hice así y pensé... Bueno, venga, voy. Ya lo veía oscuro, pero bueno, voy. Me la puse y bien seguida el cambio de color. Digo, bueno, esto lo tengo que extender muchísimo. Entonces no cogí ya más. Y con la F80 me fui dando por toda la cara. Entonces, claro, al extenderla tanto, pues claro, no quedaba casi de maquillaje. Me daba un tono y ya está. Y salí decente a la calle, pero... Lo que no me gusta, que es lo que os digo, es que al principio es como... como agua. Es muy, muy líquida. No, no me gustó. A mí me gusta que se note ya textura de base de maquillaje. No sé. Es que mirad. Es que parece barro. Parece que me he ensucio, que me he caído ahí al charco. No. Horrible. Vamos, el color fatal, fatal, fatal. Y bueno, no me ha gustado mucho la base de maquillaje. Ahora me he pillado otra en el próximo pedido. Ahora, Avon Calming, creo que se llama o algo así. Lleva lavanda y aloe vera. Y es una base de maquillaje, digamos, de pote de cristal más... Más buena que se ve. Y lleva aloe vera y... Aloe vera y lavanda. Y dicen que cuando te la ponen te calma toda la piel y demás. Bueno, tiene mucha mejor pinta. Pero ahora me he cogido un tono clarito. Que ese lo puedo modificar. Porque mirad, es que esto es... Uff. Bueno. Bueno, ¿qué más? Ahora, dejando ya maquillaje... Me cogí la... Esta mascarilla, que es una de mis preferidas, Davon. Y ya creo que os la he enseñado ya. Pero bueno, por si acaso os la enseño otra vez. Es la de minerales del mar muerto. ¿Vale? Que es esta así plateadita. A ver. Os enseño aquí que pone. ¿Dónde está España? Mascarilla facial termal. Y ya está. A lo mejor aquí pone más. ¿Dónde está España? Mascarilla facial termal. Forma de uso. Humedecer el rostro. Vertir sobre las manos húmedas. Masajear suavemente sobre el rostro húmedo. Con la yema de los dedos durante un minuto. Aclarar abundantemente con agua. Pero vamos, que es fantástica. No es tipo máscara ni nada. Pero a mí me gusta mucho la textura. Tiene puntitos, creo recordar. Que son los minerales del mar muerto. Si tiene... Es granulosa. Es una pastita blanca normal. Pero es granulosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Te la pones... Es de 75 mililitros. ¿Eh? Y valdrá unos 5 euros o así. Esto varía. Sabéis, euro para arriba y para abajo. Lo que os digo. Cuando os la ponéis. Al tener esos gránulos. Lo que hace es como exfoliar. ¿Vale? Pero bueno. A mí me gusta muchísimo. Os la recomiendo. Y luego. Una cosa que tenía muchísimas ganas de tener. Y al final siempre decía. Bueno, en el próximo, en el próximo. Es este jabón de aquí. De la... Peazo jabón, ¿eh? De 500 mililitros. Hay de un litro y todo. O sea, hay más grande. Pero yo siempre me los he comprado 250. Porque como cambio tanto. Pero esto estaba de promoción. Y tenía muchísimas, muchísimas ganas de tenerlo. Porque mirar el nombre. Mirar el nombre del champú. Jardín del Edén. O sea, yo. Garden of Eden. Yo cuando leí este nombre. Pensé. Esto tiene que oler a rosas. Y a flores. Y a... A Jardín del Edén. Es que llevo un catarro increíble. Y no huelo casi nada. Pero aún así me llega. Y es maravilloso. Me gusta muchísimo. Ya os digo. Hay promociones. A lo mejor 3x2. O normalmente rondan los 5 euros. Y así. Pero... Os lo recomiendo. Esta gama. Más que... Bueno. Más que la del buble. Esas de las onditas. No sé. A mí me gusta más esta. Muy chula. Pues nada chicas. De momento de abón. Nada más. Ya os digo. Me he hecho otro pedido. Ayer por la noche. Entonces creo que me llegará a finales de esta semana. O de la próxima. El fin de semana que viene. Me voy con mi madre. Con mi hermano. A un centro comercial. Estoy decidiendo si comprar cosas de Mercadona. Cosas de Kiko. Cosas de... De... Bueno. Tengo tantas cosas por comprar. Que bueno. No sé. No sé al final. Porque me decidiré. Ir andando. Y lo que... Lo que surja. O lo que llegue a la tarjeta. Os quiero decir una cosa. Eh... He encontrado un vídeo. De unas chicas fantásticas. Super majas. Ahora no recuerdo el nombre. Cómo se llaman. Eh... Bueno. Ahora no me acuerdo. El vídeo se llama... De excursión a Beauty Badalona. ¿Vale? Que yo soy de Badalona. Y... Eh... Bueno. El vídeo trata de que son tres chicas. ¿Vale? Que se suben en el metro. Y van... Eh... No sé de dónde son ellas. Supongo de la otra punta de Barcelona. Y van enseñando cómo... Cómo van de excursión hasta Beauty Badalona. Que está en la calle del mar. Por si os suena... Si hay gente de Barcelona o cerca. Por aquí. Pues hay una tienda. Que es donde yo compré. El otro día que os enseñé todo lo de Essence y demás. Que es preciosa. Y las chicas. Pues... Ni cortan ni perezosas. Graban toda la excursión que hacen. Y luego entran a la tienda y graban todos los stands. Y todo. Son tres chicas maravillosas. Muy simpáticas. Tienen bastante éxito en Youtube. Y bueno. El otro día. Al ver ese vídeo. Pensé. Ostras. Digo. Pues mira. Tanto que... Porque por Twitter. Han contactado muchas chicas de Barcelona conmigo. Diciendo que bueno. Que ellas también iban a esa tienda y demás. Y para las que no lo conozcan. Pues pensé que era un buen vídeo. Para que lo pudierais... Pudierais conocer la tienda donde yo voy. Y todo lo que venden allí. Entonces ayer contacté con ellas. No quería... Evidentemente hacer nada sin su permiso. Y les pedí que si me dejaban coger ese vídeo. Y subirlo a mi canal. Evidentemente informando de quién son ellas. Que os lo dejaré por aquí o por aquí. Os dejaré el nombre. Digamos de su canal. Y en la cajita de información os dejaré el link directamente a su canal. Por si las queréis conocer. Y ya seguirlas. Porque ya os digo. Son maravillosas. A mi me han encantado ese vídeo. Y antes de hacer yo uno. Pues pensé. Pues mira. Si puedo coger este mismo. Que está muy bien grabado. Muy divertido. Y... Y bueno. Puedo hacerlas conocer. Muy poquito. Evidentemente. Porque ellas tienen mucho más seguidores que yo. Pues bueno. Me dijeron que sí. Y me contestaron ayer. Que no les importaba para nada. Y bueno. Pues nada. Os lo dejo en uno de los próximos vídeos. Pues nada más chicas. Se acabó. Lo siento. Mi voz de pato. Porque me la estoy notando. Al menos yo por dentro me la noto mucho. He estado con una gripe horrible. Y bueno. No quería dejaros sin vídeo. Al menos esta semana. Porque a mí me encanta al menos subirlos. Un besito muy grande a todas. Chao. Un besito muy grande a todos. 12時. Un besito muy grande a todas. ¡Gracias!